En el hoyo Sócrates Brito, aquí viene Cruz, el lanzamiento está sacando rodado por primera, la tiene el primera base, le pasó al lanzador y lo tocó. Mientras tanto se empató el juego, anotó desde la tercera a Sergio Alcántara. Hay remolcada para Sócrates Brito y el juego 2 a 2.